Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quiero presentaros a Lucía Fernández. Ella es una de las modelos que va a participar en el shooting cuero que estoy organizando para el 20 de marzo de este año. Hoy vamos a hacer un trabajo rápido. Vamos a estar 20 o 30 minutos como mucho, calculo. Y las imágenes que consigamos de esta mini sesión, algunas de ellas las vamos a utilizar para los carteles de promoción, de publicidad de este shooting. A partir de mañana mismo ya podréis ver estos carteles colgados, los carteles con Lucía, en mis redes sociales y en mi página web que os pongo un poquito más abajo. Os animo a que entréis, a que echéis un vistazo. Vamos a pasar una mañana muy agradable. Estaremos con Lucía y con Stephanie, dos modelos de peso que son fantásticas, en el estudio Espacio y Más D en Madrid. Un estudio fantástico. Varias localizaciones dentro del propio estudio, maquillaje, varios cambios de ropa. Va a ser entretenido. Os invito a que entréis, que visitéis y si os gusta nos vemos por allí. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.